Hola, 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 hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, arrancamos con noticias muy negativas, malas para la Selección Colombia después de la eliminación. El día de ayer de Qatar 2022, varios jugadores seguramente ya no estarán con la Selección Colombia en las eliminatorias. Entre ellos, pues Falcao, David Ospina y pues hoy prácticamente le dijo adiós a la Selección Colombia. Bueno, un mensaje de despedida de James Rodríguez de la Tricolor y pues tengo trayendo detalles de lo que pasó con el mensaje de James Rodríguez. Y bueno amigos, como ven, esta es la página oficial de James Rodríguez. En este momento estamos en Twitter, pero en Instagram también lo posteó. Y dice, lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista fue el asistir a dos mundiales representando a la coseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo, considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del mundial. Bueno, este fue el mensaje que ha interpretado varios medios de comunicación que ya les muestro. Como una despedida de James Rodríguez de la Tricolor. Lamentable, pero bueno, hay que darle un aire fresco a Colombia para las próximas eliminatorias. Otro mensaje de James Rodríguez. Me siento muy triste y no solo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar. Y sé que tienen como. No sé que venga para los próximos procesos. No sé si esté o no. Lo que sí sé es que este me rompe el arma a perder. Se me incomoda, no está clasificado. Y esto no puede volver a pasar. Esto dijo James Rodríguez el día de ayer en conferencia de prensa. No es justo quedar eliminados. El jugador lamentó la eliminación de Colombia al Mundial de Qatar. Tras el 0-1 en la victoria sobre Venezuela. Que no alcanzó porque Perú ganó. Y pues obviamente Colombia no queda eliminado por este partido. Sino que queda eliminado por partidos penosos como el de Ecuador. De perdimos 6-1. Con Uruguay 3-0. Perdimos con Perú. Con Uruguay no podíamos perder. No podíamos empatar con Paraguay. Y bueno, muchos resultados que no se habían dado. Y pues lastimosamente nos cobran factura. Y esto posteó la revista Semana. Hace una hora. Me siento triste. James Rodríguez rompe el silencio tras la eliminación de Qatar 2022. Y me despido con este último tuit de James Rodríguez. Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales. Y que vengan los títulos en las distintas competencias y las categorías. Debemos planificar y unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo. Para volver al mundo. A mostrar la potencia y el talento de nuestra tierra. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? Declaraciones de James Rodríguez. Prácticamente una despedida de la selección Colombia. Gracias por todo. Pero bueno, Colombia creo que necesita nuevos aires. Nuevos jugadores. Talento nuevo. Y apostar por otros proyectos. Obviamente también eso incluye a nuevo director técnico y junta directiva. Ah, y también se ve deportiva. Eso también creo que sí debería ser. Ya no Barranquilla. Al menos debería ser Bogotá otra vez como antes. Amigos, like, comenta y suscríbete. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.